buenos días buenas tardes buenas noches desde la hora que vayan a ver este vídeo miren ya acá estamos ya gracias a dios llegamos a nuestra casa al apartamento y como saben que tengo que poner esto es algo que tengo que hacer todas las noches todas las noches tengo que poner esto para poder este para poder tapar la claridad porque las cortinas de acá son muy pequeñas son muy pequeñas pero gracias a dios ya estamos en cacita se me sanjo aquella de allá ah muchas gracias a dios estamos en cacita y ahora si a descansar gracias a dios ya a descansar estamos sacando las cosas que traemos acá y todos los utensilios que traemos acá miren este que perdí una perdí una maleta donde traía los donde traía los calcetines así que me he quedado sin calcetines ahí tengo un solo desorden tengo que salir a buscar calcetines mañana tengo que ir a buscar unos calcetines nuevos porque no tengo bueno me voy a regalar este costo más para acá voy a hacerlo más para acá voy a ver si puedo poner este el celular más para acá para que compresemos más a gusto para que chimiemos más a gusto ahí está miren tenemos un solo desorden acá pero gracias a dios ya estamos en casita y entonces adiós voy a tomar una pastilla que me estoy tomando es una pastilla que me tomo no sé si la dejé aquí ya la dejé allá aquí está déjenme decirles que esta pastilla que yo me tomo es para el dolor esta pastilla que yo me tomo es para el dolor que me han dado para mientras me hacen la cirugía para mientras me operan así que tengo que tomarme esta pastilla para el dolor porque no saben qué dolor siento yo pero esta pastilla la verdad me logra calmar el dolor para mientras me hacen la cirugía de la otra semana así que voy a estar una una semana en casita gente reposando voy a estar acá en casa no es que yo no quiera pero tengo que hacer una cirugía porque es un dolor muy insoportable que me da y la verdad ustedes saben que a mí no me gusta o sea no me gusta descansar especialmente en este país porque acá no le perdonan a uno la renta o los miles todo todo corre igual o sea si para mí un día de trabajo es perder un día de trabajo demasiado imagínense perder una semana pero que le vamos a hacer pues gracias a dios que mauricio va a poder trabajar esa semana que yo no trabajo entonces a él le va a tocar este le va a tocar cubrirme y al otro muchacho porque en realidad necesito hacerme esta cirugía gente yo necesito necesito de hacer esta cirugía porque me duele demasiado y entre más luego me la hacen va a ser muchísimo mejor para mí miren este volado se me arruinó que me había regalado para grabar cuando yo pongo el teléfono acá cuando yo pongo el teléfono acá puedo grabar así ve pero este se arruinó se le arruinó no sé por qué se arruinó creo que se me arruinó en la traída de la en la traída del cuando nos mudamos para acá se me arruinó porque antes funcionaba bien pero si yo le pongo el teléfono se sale no ya no sirve él solo se la que hace la que a la hora que quiere así que miren me quedé sin me quedé sin esta cosa vamos a dejar este vídeo hasta acá porque no quiero mucho aburrirlo ya hice como tres vídeos el día de ahora y no veo que avance la hora de youtube la hora de reproducción que me están pidiendo pero ahí vamos poco a poco gente gracias a dios la mudanza terminó ahora vamos a poder descansar más el lunes vamos a amanecer dormidos si Dios quiere porque vamos a trabajar en la tarde y el día martes vamos a descansar porque es 4 de julio es el día que hacen las luces la quema de luces y no vamos a ir a trabajar ese día van a cerrar temprano así que pero me voy a cerrar la puerta porque creo que todo se escuchará cuando estoy hablando tengo que cerrar la puerta porque cuando yo hablo acá todo se escucha ya como les decía vamos a descansar el martes gracias a dios así que vamos a poder descansar ese día vamos a ver a dónde vamos o qué hacemos ese día pero ese día no se trabaja gente gracias a dios que no vamos a trabajar y bueno pues agradecerle a todos los amigos a todos los suscriptores que siempre están ahí apoyando mi vídeo vamos a dejar este video de 10 minutos 10 minutitos así que llevamos 8 faltan dos minutos más así que no se me desesperen que aquí voy a hablarles paja les voy a contar para mientras se van reproduciendo las horas tengo que llegar a 40 mil horas gente créanme que a veces me aburro no quiero hacer horas porque es muy complicado para mí no tengo tiempo solo en el trabajo que grabo y cuando llevo aquí y a mí me gusta salir a pues a tomar vídeo hacer vídeo a las calles a los lagos a la playa no sé pues tal vez en agosto cuando me vaya de vacaciones puedo hacer más vídeos allá voy a hacer muchos vídeos primeramente dios si dios lo quiere y dios me lo permite voy a hacer vídeos voy a hacer vídeos pero quiero llegar cuando llegue a los cinco mil suscriptores quiero llegar a las cuarenta mil a las cuarenta mil horas que youtube me está pidiendo de grabación primeramente dios entonces ahorita llevo tres mil cuatrocientos suscriptores entonces llevo no sé cuántas horas de reproducción como mil parecido mil mil 11 ahorita mil 11 horas de reproducción entonces cuando llegue a los cinco mil suscriptores quiero llegar a las cuarenta mil horas de reproducción quiero que quiero explicarles esto para que no digan que estoy siguiendo veo cada rato no porque yo no subiera vídeo cada rato sólo subiera lo más importante pero ahorita tengo que hacer vídeos de todo tengo que grabar 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 y grabar hasta poder llegar a los a los a las cuarenta mil horas que son que youtube está pidiendo entonces para diciembre de este año entonces para diciembre de este año primeramente dios que faltan que cinco meses más entonces en estos cinco meses primeramente dios yo quiero llegar a las cuarenta mil horas de reproducción que youtube está pidiendo porque si no tengo las 40 para tener para que youtube perdón me pueda empezar a empezar a monetizar mi canal tengo que tener las cuarenta mil horas de reproducción y los mil y los mil suscriptores gracias a dios ya son tres mil suscriptores ya ya pasó de los suscriptores pero lo que ahorita me resta hacer son las horas de reproducción que tengo que hacer entonces yo por eso es que estoy grabando a cada rato estos vídeos entiendo porque yo no grabar pero bien para no hacerle más el cuento más largo vamos a dejar hasta acá este vídeo esperamos que les guste y que se suscriban le den like y comenten y gracias por el apoyo que nos están dando y vamos a dormirnos nos vamos a dormir temprano porque mañana nos toca pero ya nos toca mañana de igual forma ahora nos levantamos a las cinco y media mañana también nos vamos a levantar a las cinco y media gente vamos a aprovechar vamos a aprovechar los nuevos dos temprano y porque está lejos de acá del trabajo está lejito no tan como no tan tan lejos pero es mucha vuelta la que se mueve para que me venga a dejar está un poquito complicadito gente así que vamos a dejar hasta acá este vídeo esperamos que siempre sea de su agrado que le guste que le den la y comenten compartan si aún no se ha suscrito lo invito a que se suscriba que de gratis no tiene que pagar por suscribirse al canal de youtube desearle una feliz noche que diosito los guarden los los cuida y proteja donde quiera que se encuentran buenas noches y yo me voy a dormir ahora sí a dormir rico 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 saluditos bendiciones y